Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, espero que estéis muy bien. Como me veis estoy con la misma ropa. Acabo de pasar tres segundos y estoy grabando el mismo vídeo, pero no importa. El mismo vídeo pero es de la segunda parte de preguntas y respuestas. Y entonces pues por eso me veis en tres vídeos con la misma ropa porque grabo el mismo día. Lo estoy diciendo pero por si hay nuevas que me conozcáis y demás, dirán no voy a decir que no se cambie de ropa, pero es el único día que tengo tiempo porque entre el trabajo, entre ahora que quiero salir con Zomé, son las 7 y cuarto. Está lloviendo. No me da mucho tiempo de mucho. Entonces por eso estoy. Y no me enrollemos y vamos a empezar. Noemí me pregunta ¿a qué edad te gustaría ser mamá? Pues sobre los 24 o 26. ¿Qué te gustaría tener niño o niña? ¿Y qué nombre le pondría? Besito de tener ife, cosa guapa. Esta es una niña que me encanta. Seguidle como yo pongo aquí las preguntas. Seguidle por el Instagram porque hace unas fotos que no vea. Y bueno, ¿a qué edad te gustaría ser mamá? Ya te lo he contestado. ¿Qué te gustaría tener niño o niña? Niña, como he dicho anteriormente. ¿Y qué nombre le pondría? También lo he dicho que sería Ariadna y Hugo. Y un besazo enorme. Eli me pregunta ¿qué es lo que más te gusta? ¿De dónde vive? Saludos guapa. Otro besazo para ti. Y lo que más me gusta. No me gusta mucho porque la gente del pueblo, de mi pueblo son muy criticonas. Es decir, yo voy con las cámaras, en este caso el móvil, grabando un vlog y te estoy mirando con cara esta de asco. Como diciendo ¿a dónde va esta? Y entonces pues no me gusta eso. Después que todo lo tengo cerca, tenemos de todo en el pueblo. No tiene de ropa como Springfield, Pull&Bear y esa, pero después está todo. Que no es que te tiene que desplazar a otro pueblo y creo que sería eso porque por los demás y que el alcalde es muy apañado y me tienen puesto por todos los parques y cosas así, te vas a un parque cariño. Y eso a mí me llega. Agustina me pregunta ¿cómo te ves en 10 años? Producto de maquillaje es imprescindible. Tres pesasos, mi niña. Dentro de 10 años yo creo que con mi niño correteando por aquí, yo grabando vídeos que me tienen la cámara, yo comprando a otra no me sé que no pase. Pero no sé, yo me veo así como con mi niño ya, ¿no? Como una familia, no sé. Creo que sería así. Y el maquillaje o producto de maquillaje imprescindible creo que sería el corrector. Porque la máscara de pestañas sí, pero si tú un día te levantas con mala cara, el corrector por lo menos te quita la ojojera. Y por lo menos te hace otra cara. Es que yo creo que sería el corrector. Aunque yo no tengo mucha mala cara ni nada, pero por ejemplo el maquillaje no. Pues si te sale un grano, te junto el corrector. Y el maquillaje pues como que no lo necesita tanto. Y después la máscara de pestañas que te da más luz a los ojos. Pero después no te quita la ojojera en el ojranito. Entonces yo creo que sería el corrector. Y otra vez está eso para ti. Que por cierto, abajo le voy a dejar tu canal. Porque todas las que voy a nombrar ahora que digan mira esto tiene el canal. Os lo voy a dejar abajo, ¿vale? Y tiene un canal de YouTube. Cardo del Visio me pregunta ¿A qué lugar te gustaría viajar? ¿Y qué te llevarías de maquillaje? Un besazo. Un besazo para ti. Un besazo enorme. Que también tiene un canal de YouTube que abajo en la cajita lo voy a dejar. ¿Y a dónde me gustaría viajar? Pues me gustaría viajar a Las Palmas, creo. Porque tengo allí muchas amigas youtubers conocidas y demás. Y yo qué sé. Nunca he estado allí. Y yo qué sé. Me gustaría viajar allí por cómo hablas, no sé. Esa alegría que tienen y conozco a ellos. También quiero ir a Evita. A Evita. Y pues no sé. ¿Y qué maquillaje me llevaría? Pues venga, ¿a dónde vaya? Pero me llevaría una base de rímel y creo que ya está. Y a lo mejor un sombrado o cosas así. Pero sí básico, más básico. Te tengo que resumir en eso. Base de maquillaje y... rímel. Y después, hombre, mi sombra, mi polvo. Pero si tenía que elegir eso, elegiría estas cositas. Anita me pregunta que también tiene un canal que echa en la del rincóncito de Ana. Que ahora abajo lo voy a dejar el canal. Dice, ¿te irías a vivir a otra ciudad? Por mí sí. En el sentido de cómo te tratan aquí, ¿no? Y de cómo te ves grabando, te vas haciendo cualquier cosa y te miré con carajo. Pero después que me gusta. Entonces, pues no sé. Me iría a otra a lo mejor si no tuviera eso o lo demás. Pero es que como está toda mi familia, pues me da como cosilla de jala. ¿Cuál es tu animal favorito? El perro. Creo que lo dicen todos los animales. Mis animales son los monitos. Pero es que eso no lo ponen en el caso. Algo me pregunta Hola, guapa. ¿Cuál es tu marca de maquillaje favorita? ¿Cuál es tu película favorita? Y un besito. Mi marca de maquillaje favorita. Si son baratas, Essence. Essence y Catrice. Son súper baratas y la verdad es que van súper bien. Y cara, pues... Hombre, la de MAC. Tuve una vez unos polvos de MAC que yo, por ejemplo, por eso no me gusta a mí comprarme cosas así porque como que me ha gasto mucho. Y creo que sería MAC. Otro besito para ti, guapa. ¿Cuál es tu película favorita? Crepúsculo de 3 metros, a ver el cielo. Sin duda. Un besito para ti, guapísima. Ángela me pregunta ¿Dónde sueles comprar tu ropa? ¿Tienes pensado casarte, tener hijos? ¿Ves alguna serie? Bueno, donde sueles comprar ropa es en Primark, Pull&Bear y Breca. Sobre todo en Pull&Bear porque me gusta cómo me quedan los pantalones. ¿Tienes pensado casarte? Sí, como he contestado antes y tener hijos también verás alguna serie y también la contesté en el video anterior. Crónica, vampírica y lo sé bien. Mari me pregunta ¿Eres una chica de tener muchas ropas complementos, zapatos y maquillaje? ¿O son los gustos y necesarios? Me encantan tus vídeos. Eres una muñequita súper dulce. Besos y cielo. Otro beso a su parte de ti. Y muchísimas gracias. Y yo es que soy una niña porque como me cuesta tanto trabajarlo, pues entonces soy de la típica que intenta haber algún caprichito me doy. Pero por ejemplo, como ahora, me compro las cosas y las rebajas y demás. Siempre intento ahorrar lo máximo en ese sentido pero si me hace falta una camiseta o si me antoja me la compro. Pero siempre me gusta tener los gustos y necesarios tanto en complementos en ropa y en todo. Cristi Jesús que también tiene un canal que abajo en la cajita os lo voy a dejar me pregunta ¿Cómo es tu día a día con Samuel? Guapa, guapa tú. Y mi día de día el día normal él llega del trabajo yo a veces me encuentro a veces no estoy con él pero más o menos coincidimos pues eso hago yo de comer corriendo mientras él le prepara el agua y se está duchando comemos a lo mejor si yo luego me tengo que ir o viene una niña para que le dé clase estoy yo aquí y después a lo mejor ya a las 7 o las 8 cuando nos sentamos bueno a las 8 o 8 y media cuando nos sentamos nos ponemos a ver serie o sea que nuestro día día de rutina es la mañana venga te despido yo me sigo limpiando muy bonito muy de todo después él se va a trabajar yo llego a veces estoy a veces no y después mientras se ducha casi siempre estoy yo le preparo la ducha le preparo de comer mientras se está duchando paseamos a los perros o sea que nuestro día a día es de trabajo y punto y después los días normales pues nos vamos por ahí y disfrutamos porque como los días normales no podemos pues entonces los días de fin de semana nos aprovechamos Famara me pregunta ¿en qué trabajas? besito bueno pues yo tengo muchos títulos ¿vale? tengo el título de administración de uña de uña acrílica y manicura y tengo de auxiliar de veterinaria y no trabajo nada de eso trabajo cuidando un niño o un pequeño que lo llevo al cole lo recojo lo llevo de comer y todo eso y después por las tardes doy clases porque me quiero estudiar peluquería y también me doy quiero sacarme inglés ¿vale? un curso de inglés porque para veterinaria en veterinaria es así normal por ejemplo en la de mi pueblo como son pequeñas no necesitan gente así y en la por ejemplo en la coche y demás me piden inglés entonces pues me debería sacar en casa y también preguntan ¿no te voy a tener tantos perritos en casa? eso lleva mucho trabajo y dedicación a ver te voy a ser sincera hay veces que me agobio pero es que yo quiero tener esos perros entonces como que para mí no es una obligación ni nada eso es yo de levantarla abrirle la puerta porque cuando duerme si lo tengo en su habitación o en cojín y demás porque no me gusta que estén por la casa porque yo que sé parece que les da el avenante de romperme un mueble o lo que sea y son todos nuevos y nuevos por favor entonces lo tengo ahí y de verlo de pasearlo de cepillarlo es que es una cosa que a mí me gusta que si me vas a cerrar de levantarme a las 5 de la mañana lo voy a hacer porque es que como me gusta tanto es que a mí la verdad que no me agobia eso hay veces que a lo mejor en nuestros días pues yo digo ay que ves Samuel que no me ayudan nada no sé qué y me utilizo el tacón porque esa es de suya te la regalé yo me gasté el dinero y la cuido yo es mía me quiere más a mi casa y después yo lo pongo de comer yo la baño yo la cepillo le hago yo todo entonces fue porque a mí me gusta mucho esto entonces pues me agobia no me enrollo mucho me agobia a veces pero otras no porque es una cosa que te gusta tú ya tienes una rutina te levantas le abres la puerta la sacas a para que haga sus necesidades viene lo cepilla por ejemplo a nadie que está con la dermatitis le da sus pastillas los días que le toques le limpia los oídos a lo demás también le corto a las uñas tú eso ya es como una rutina y como que que eso cuando la baño yo disfruto bañándola porque es que se ven tan contentas en el agua porque es que le gusta bañar que a mí me encanta entonces bueno sería como una aplicación ni nada ni como que me hago bien y nada Raquel me pregunta esta niña siempre me habla es que le como me pregunta ¿por qué sois tan perfecta y encantadora de los dos? por favor tú me vas a decir esto si tú eres la mejor porque es una niña que me habla por el nacho por instagram por whatsapp porque ya sí te la di porque he mucho tiempo con ella y la verdad es que es una niña que siempre está ahí siempre me habla y me encanta nosotros no somos perfectas simplemente somos normales como cualquiera y no sé pero que muchísimas gracias y me pregunta dos añitos con vosotros y apoyando y los que me quedan besos enormes muchísimas muchísimas gracias en serio es que ya lo digo lo que diga de ella es poco y por último me pregunta señorita Largo que también tiene un canal de youtube yo lo dejaré abajo mi pregunta ¿tienes pensado dedicarte siempre a youtube o te gustaría estudiar algo ahora? yo youtube lo tengo como un hobby siempre que intento siempre intento llevarlo todo bien pero lo tengo como un hobby y la verdad es que sí que me gustaría seguir si ustedes me veis y os gustan pues sí y que yo quiero estudiar inglés y peluquería ¿y cómo organizas el día a día? pues ya lo he explicado vídeos anteriores me levanto temprano limpio paseo a mis perros me voy a mi trabajo vengo hago de comer y demás ya lo he explicado y no me quiero enrollar mucho para que no sea muy largo y dice ¿y cuál sería tu día perfecto con Samuel? un beso preciosa otro besazo para ti y ya esta es la última y bueno pues mi día perfecto o pues que ustedes creen que no lo sé porque como no tenemos ni tiempo para esto pero no sé irme a una playa sin nadie echar los dos taulitos tranquilito sin dejar el trabajo a un lado sin tener tanto estrés no sé yo creo que sería perfecto con nuestra comida ahí no sé todo tranquilito un día perfecto con sol no un viento no sé creo que sería este y después hombre si tanto pedís voy a irte de viaje que tenemos un viaje pendiente pero digamos así dentro del alcance creo que sería este pero nunca lo hacemos porque como no tenemos tiempo voy a irte no no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós!